No están en los dientes. Colgate 360, limpia dientes y encías, mejillas y lengua y deja toda tu boca limpia. Quiero tener un limpiador de lengua y mejillas como tú. Colgate 360, salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, recomendada por odontólogos. Está en un panorama muy entretenido. Fantasilandia, ideal para pasarlo bien con tu familia y por supuesto con tus amigos con más de 40 atracciones. Donde encontrarás juegos para los más chicos y también para los grandes. Y ahora además podrás disfrutar con el nuevo Air Race, la forma más divertida de volar. Fantasilandia, celebrando 35 años de diversión total. Bueno y los atochamientos en el aeropuerto han sido noticias los últimos días con el cambio de veraneantes. Muchos de ellos han perdido vuelos, han perdido reservas, hoteles y también sus vacaciones soñadas. ¿Qué es lo que se ocurrió?